Estoy de nuevo enamorado, estoy ilusionado Ya tengo un nuevo amor Mi vida antes no era nada Y estaba destrozado, solito y sin amor En un tiempo vivía de decepciones Tenito de traiciones, no hacía sino llorar Y a veces mis amigos se burlaban También me preguntaban la triste realidad Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Estoy de nuevo enamorado, estoy ilusionado Ya tengo un nuevo amor Mi vida antes no era nada Y estaba destrozado, solito y sin amor En un tiempo vivía de decepciones Tenito de traiciones, no hacía sino llorar Y a veces mis amigos se burlaban También me preguntaban la triste realidad Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Hoy veo todo a mi lado A la vez que me enseñe a mi lado Hoy veo todo a mi lado Hoy veo todo a mi lado Hoy veo todo a mi lado Gracias.